Muy buenas tardes mi hermoso Valle de Catamayo, mi nombre es Dayana del Cisne de Cuenca Caro, tengo 17 años de edad y represento muy orgullosamente al sector Nueva Esperanza. Traje típico de esta hermosa mujer, Catamayo. No tiene precio, pues sus atractivos turísticos nos brindan los momentos propios para olvidarnos de los problemas cotidianos y nos invita a mezclarse de manera íntima con un pasado mágico de naturaleza. Las costumbres y forma de vida de quienes habitan y habitaron en estos lugares de gran riqueza, tanto natural como cultural, que sirvieron de gran inspiración para la elaboración de este grandioso traje que fue elaborado con las más finas piedras, lentejuelas, plumas y delicadas telas.